Da la sensación de que en Reconquista hay una toma organizada y todo el mundo señala al Movimiento Evita. Lo loco es que el Movimiento Evita forma parte del gobierno municipal y forma parte del gobierno provincial, con lo cual hay ahí una sospecha de anuencia oficial. Lo doloroso es que están usando gente inocente, a la que le dicen vení que te vamos a resolver el problema de tu vivienda, vení a tomar tu terreno. Y después reprimen a esa gente. Y en el medio del uso político de todo esto. No, que es culpa de este, que es culpa del otro, que es culpa de la oposición. Bueno, muchachos, no hay culpa de la oposición. Acaban de escuchar a Paoletti, digamos. Lo que hay es una responsabilidad del Estado que promete lo que no puede cumplir. Prometió mil terrenos donde no hay mil terrenos. Y hay una especie de señalamiento a la titular del ente de la vivienda de Reconquista, que es del movimiento Evita. Que se hagan cargo, muchachos, porque de verdad lo que están poniendo en riesgo es la vida de las personas. Más allá de la discusión de si corresponde o no que la gente tome terrenos ajenos. Hay discursos muy peligrosos en la Argentina en estos días, de gente diciendo, bueno, los terrenos que no se usan hay que tomarlos. No, a ver, si no respetamos la norma es difícil que volvamos sobre ningún acuerdo de paz. Lo ideal es que el Estado se haga cargo, compre esos terrenos, después lo distribuya, lo mensure, les ponga servicios y les dé una vida digna. No se trata de ocupar terrenos y no darles otra cosa que un lugar donde poner un, digamos, es indigno y es indigno. Y hay una órga atrás.